Fujiyama sigue logrando y superando metas, superando metas, no lo recibió el presidente Nayib Bukele, no lo recibió aunque él llegó hasta el portón de la casa presidencial en la hermana república de El Salvador, pero, pero sí, tuvo comunicación telefónica, se conectó también en la TikTok y le anunció una donación de más de tres millones de lempiras, es una, como lo quiera ver usted, cualquier acción que se haga aquí ahora ya es una bofetada, ya es una bofetada fuerte para el país y para el gobierno, ¿verdad? Que un presidente centroamericano, donde para que construcción de escuelas por la lucha que anda Chimpuy y llama, que es buena, es buena, y diga que no lo hace del dinero del Estado. El Estado. ¿Por qué es para los salvadoreños? No, ese es para el salvadoreño y es del pueblo salvadoreño, lo dio de su billete. Y así lo manifestó el señor Nayib Bukele, a través de TikTok, ayer el filántropo japonés Shin Fujiyama sostuvo una emotiva conversación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante el intercambio, Bukele, pues, dio a conocer que admiraba mucho esta labor que estaba realizando el señor Shin Fujiyama, calificando como una verdadera inspiración y que ojalá hubiesen más jóvenes como él a nivel de la región centroamericana, que tengan un impacto positivo en la vida de muchas personas. visiblemente conmovido, también expresó entre lágrimas el señor Shin Fujiyama, que ha sido, en este caso, el señor Nayib Bukele, una fuente de inspiración también para él, para continuar su desafío, y le dio la noticia, sobre todo, de este donativo, que representa 3 millones 358 mil 955 lempiras para la causa. Y parece que se va a parar dos días, dijo, ya... Recuerde que nos comentaba que hoy viaja a un... A Estados Unidos. Sí, rápido, hoy mismo va y regresa a una actividad. No es que descansa, sino que viaja a los Estados Unidos. Sí. Bueno, ahí están dos personajes de regreso. Fue bien emotivo porque lo ha reiterado muchas veces Shin Fujiyama, la admiración que le tiene a Nayib Bukele. Sí. Entonces, para él, aunque no lo recibió y lo atendió, se unió a la transmisión porque tampoco Nayib Bukele apareció en el video, solamente se conectó, desconocemos por qué razón, ajá. Entonces, él le dio un mensaje muy bonito, inspirador, y Bukele hizo llorar a Shin Fujiyama. Sí, no, y no solo por lo que le dijo, la emoción de más de 3 millones 300 mil lempiras. Me imagino que lloró más después. Sí, hombre, olvídese, un empujón va a superar la meta y qué bueno. Mire, el ser humano, si se trata bien, funciona. Shin Fujiyama ha demostrado que le fue, mire, le fue bien en México, no como se esperaba, pero en Guatemala fue brutal. Un apoyo total. En El Salvador también no ha sido igual que en Guatemala. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los hondureños? Recibirlo como se merece, como se merece. Y hágalo usted, quite a los que van solo por la foto, dele chance a los que realmente lo están apoyando por su gesto que está haciendo con la patria. Pero fíjese que él tiene bien definido quiénes lo han apoyado desde el inicio. Sí, pero hay un montón de gente, yo vi cuando venía en Guatemala, que solo van prácticamente a guindarse de él. Pero sí, pero él, él tiene bien claro quién lo hace para guindarse. Y él lleva un botellón, ¿verdad? Que iba recolectando. Y firman hasta cuando le echan los dólares ahí en el botellón, o sea, me imagino que él sabe. Sí, no, él sabe. Y quiénes le han apoyado desde que inició la causa, desde que antes era poco visible. Y quiénes continúan ahora, que obviamente se ha dado a conocer mundialmente. Ayer él estaba muy emocionado, lloró, le decía. Cuando se enteró, él no sabía, cuando le dijeron dos vincos, él lo celebró, pero él no se imaginó cuánto era. Porque de hecho todos empezamos a sacar calculadora. Ahora, hay un detalle, Cecia. Yo me he hecho esa pregunta. Yo me la he hecho, la pregunta. Y un hondureño hoy ya no puede copiar. Ya sería copia si lo hace alguien bajo este sistema de una carrera. ¿Verdad? Pero los hondureños apoyaríamos realmente a un hondureño. El ejemplo más claro lo tenemos cuando el joven de Marcala. Bueno, ¿logró la meta? No. Lo que quería recaudar corriendo, no. No lo logró. Bueno, pero es que tampoco Chin fue en la primera. No, no, no. O sea, él tiene años. No, pero la pregunta siempre la sigo haciendo. ¿Usted cree que un... A veces el mismo hondureño no confía en el hondureño. Eso, usted cree que un influencer con dos millones o con tres millones en el país, ¿verdad? Si los influencers lo que hacen es vivir de ellos, pues. Porque van a regalar una chancleta, pero se ganan unos florschens. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, la pregunta mía es, ¿habrá alguien, un hondureño, que pueda hacer esta gesta y que nosotros también los hondureños lo apoyemos? Yo estoy listo. Ojalá, si fuéramos todos y apoyáramos también entre nosotros. Pero usted sabe, por ejemplo, que aquí el hondureño empieza con una actividad y empieza, mmm, el fugido, mmm, a saber para qué lo quiere. Y a Chin, por ejemplo, él ha hecho toda su gesta y lo ha hecho todo transparente. Sí. Pero también hay hondureños que hacen muchas cosas transparentes, pero en los comentarios lo cuestionan. En los comentarios, los mismos hondureños, si es hondureño, lo cuestionan. Entonces, yo bendigo porque se vuelve un ángel en nuestro país, el japonés, Chin Fujiyama. Se vuelve un ángel. Y ojalá vinieran otro, otro de China. Este es de Japón, que venga otro de China, que venga otro de Rusia, que venga otro de Venezuela, que venga otro de los Estados Unidos, que venga otro de Francia, de Italia. Y cualquier país del mundo, apoyarnos. Y que otros vengan solo a ayudarnos a hacer tramos carreteros. Eso le manifestaba el señor Bukele y era Chin Fujiyama y le decía, ojalá.